Ya no sé qué hacer para olvidarte No intento mes a mes TNFest Este domingo reunimos en el estudio a dos jóvenes figuras que no paran de crecer Camilú y Ruggero Te pido perdón, fue un estúpido error No pensé que perderte causaría este doleor Preferí decirte la verdad Que al final en los brazos de alguien más Yo te quise tanto Conduce la Beba, TNFest, domingo a la medianoche por TNFest